hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es Diana y hoy vamos a hacer otro bolso me encontré este drill estampado que si les estoy sincera lo compré cuando estaba en la universidad y lo tenía en mi casa, mi mamá me lo envió junto con un montón de telas que tenía acumuladas allá y tenía algunas ideas guardadas de Pinterest que quería hacer y el detalle de la correa en esto nos pareció muy interesante así que combiné dos modelos y de ahí salió el bolso para este diseño voy a usar drill tanto la parte externa como la parte interna del bolso de hecho no usé mucha tela, trabajé básicamente con retazos así que si quieren comprar unos 50 centímetros de cada uno les alcanza para tener vamos a cortar dos piezas de tela y dos piezas de forro exactamente iguales aquí en esta parte les dejo el sketch de los moldes con las medidas y para la tira del hombro voy a cortar dos partes porque no me alcanzaba para cortarla completa así que si a ustedes les alcanza pueden sacarla en unos lápiz también vamos a necesitar una cremallera y un sesgo de un centímetro de ancho para empezar vamos a marcar el inicio donde vamos a colocar la cremallera usando dos dedos y colocamos la cremallera en ambos lados y luego hacemos lo mismo en el porro y luego vamos a dar la cremallera en ambos lados y luego vamos a corner darnos te pido y luego vamos a ir más a ver como la cremallera en ambos lados y pues va a tirar de la cremallera y voy a hacer un metro y ahora a ver aquí vamos a cambiar Junior pero sí bueno es En esta parte hay que tener en cuenta que la cremollera la colocamos desde donde está el carrito hasta donde está el tope metálico Ahora lo que hacemos es cerrar la base y los costados cada uno independiente En el foro en la parte de abajo vamos a dejar una lectura para poder voltear Luego para hacer el fondo del bolso lo que hacemos es como unas pequeñitas más o menos de 3 centímetros De ancho y realmente no sé cómo explicar esta parte pero hay que doblar la tela de esta forma y luego le colocamos una costura Para terminar esta parte lo que nos queda es cerrar el espacio que dejamos antes de la cremollera Lo que hacemos simplemente es coser exactamente como se ve en el vídeo y listo Aquí podemos ver que ya está cosida entonces lo que hacemos es voltear hasta que nos quede por el derecho Y luego ese espacio que dejamos abajo en el foro lo podemos cerrar a máquina Y en el espacio de esas dos puntas vamos a colocar la correa Ahora para coser la correa lo que hacemos es cerrarla dejando un espacio por más o menos de uno y medio Por ahí vamos a meter el cordón Después de que la cosemos lo que hacemos es voltearla Y cuando terminamos de hacerlo lo que hacemos es como una especie de canal en el medio de la correa Para eso tenemos que pasar dos costuras en paralelo en el centro de la pieza como de un ancho más o menos de 3 centímetros Cuando terminamos el cerro lo doblamos por la mitad y le pasamos una costura Más o menos cosemos un metro veinte de cerca Ahora de ese metro veinte que cosimos vamos a cortar 20 centímetros Ahora lo siguiente es meter la cinta por el canal Yo me ayudo con una aguja punta roma de esas que tienen como el ojo ancho Y lo que hago es meterla de un lado hasta llegar a la abertura de un centímetro y medio que dejamos en el otro extremo de la correa Lo mismo hacemos con el otro pedazo de cordón de 20 centímetros Pero tenemos que meterlo en el sentido contrario Bueno, les aconsejo asegurar de cada lado la cinta porque al momento de jalar se les puede ir y tocar verla meterla Y ya en nuestro paso final lo que tenemos que hacer es meter los dos extremos de las correas por las dos puntas del bolso Y luego pasamos una costura Cortamos el sobrante y jalamos para voltear Y ese sería el final de nuestro video de esta semana Espero que les haya gustado tanto como a mí No se olviden de darle like, suscribirse, compartir Y nos vemos en un próximo episodio